Hay mucha responsabilidad en la administración pública de omisiones, de incapacidad de hacer realidad los derechos fundamentales del ciudadano y la carga le llega o en el inconsciente colectivo o en la creencia del ciudadano de la calle e incluso en quien propone la solución normativa y legislativa. Entonces cuando estamos hablando de justicia material como es la que reclama este pobre ciudadano desplazado, también es importante separar las cargas. Entonces cuando hablamos del tema de la justicia pues obviamente el tema no es solamente orgánico y no es solamente de un notario, no es solamente del ejercicio solidario con la sociedad del particular que presta su servicio, no es solamente del pequeño juez. Y en ese sentido vuelvo yo a la pregunta, ¿nos sirve la reforma, ministro? Yo aspiro a que sí y estoy convencido de que sí, pero repito, no la reforma, las reformas. Las reformas constitucionales, las reformas legales, las que deben estar convenidas, contenidas en políticas públicas para poner en marcha ciertos instrumentos de justicia, yo estoy convencido de que sí, en eso estamos empeñados, en eso vamos a sacarlo adelante. La sensación que le da a uno la reforma es que precisamente es como una especie de privatización de la justicia y que la presencia de Estado de alguna manera estorba y que unos particulares temporalmente, que pueden ser los notarios o pueden ser los abogados, eventualmente pueden sustituir al aparato estatal, que como dice el ministro, y en eso también estamos de acuerdo, pues se ha tardado 20 años porque este país se está recuperando hace muy pocos años. Por lo tanto, esa presencia que está haciendo ahora, año 2012, con unos jueces donde no existían, por supuesto es una presencia tardía, pero yo creo que nosotros, y en ese sentido, insisto que la sala administrativa del Consejo Superior de Educación es absolutamente indispensable, porque todos los que hemos ejercido la profesión como usted, ministro, que lo ha ejercido con brillo, el padre Luis Fernando, que ha estado siempre en la academia, la doctora Borrero y la doctora Sandra, saben lo que era la justicia antes del Consejo Superior de la Judicatura y de su sala administrativa. Ninguna reforma cambia las mentalidades. Yo creo que tenemos que ser responsables con la clase de personas que se están eligiendo y con los requisitos, extremar los requisitos de las personas que acceden a las altas cortes y a las altas dignidades del gobierno. Ahora, la doctora Borrero decía una cosa muy importante, las leyes de pequeñas causas, las leyes de pequeñas causas y los jueces de pequeñas causas son para las personas todo o casi todo, en muchas regiones, pero tampoco se puede combatir con pequeñas causas, como dice la Contralora, organizaciones criminales. Yo, por ejemplo, no concibo y me parece que faltó análisis en el tema del sistema penal acusatorio, porque unas organizaciones que tienen de alguna manera unos asesores, además jurídicos, extraordinarios para legalizar el dinero del lavado o para eventualmente legalizar el dinero de los secuestros o de las extorsiones, por supuesto, no se pueden combatir en una audiencia pública oral, porque se requieren conocimientos financieros. Se necesita manejar la arquitectura y la ingeniería del delito y no sencillamente mirar linealmente operación por operación, porque además, por ejemplo, una pirámide ilegal, ¿cómo la van a analizar en el sistema penal acusatorio? ¿Quién va a tener los elementos de juicio suficientes e interdisciplinarios para no solamente mirar todos los movimientos financieros, temas como paraísos fiscales, etc., sino adicionalmente la forma como van mutando las figuras para que no se tipifiquen dentro de los delitos de captación ilegal? Por supuesto, necesitamos más Estado, necesitamos formalizar el Estado. No podemos, compañeros de Agua Tibia, como notarios y abogados, de alguna manera tratar de luchar sistémicamente y de tener una estrategia o unas políticas que verdaderamente solucionen las necesidades sentidas del pueblo colombiano. Yo los quiero despedir con un mensaje, y es el mensaje tácito que nos va a quedar de una llamada que en este momento va a entrar precisamente de la señora de apartado que algo tiene que decirnos. Adelante con su opinión, bien pueda. Sí, mi nombre es Fanny Escobar. Mire, mi inquietud que tengo es, yo tengo dos víctimas, es mi marido, fue mi marido y mi hijo, pero igual la preocupación que yo pertenezco a la iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, pero la preocupación que yo tengo es porque me llaman para unas audiencias, igual yo no tengo un preso para moverme para esas audiencias. El señor Pedro Pablo Padilla dice que él mató a mi hijo y que necesita que yo vaya a las audiencias, pero yo como una mujer pobre, enferma y con cuatro hijas que me quedaron, ¿cómo voy a movilizarme yo de aquí para Bogotá o Medellín, donde él me cite para unas audiencias porque es que no tenemos plata? Fuera de eso, nosotros como iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, somos 204 víctimas y de esas personas hay unas que han sido reparadas, otras que no han sido reparadas, ni siquiera desplazadas, que hemos sido desplazadas cuatro veces, nos han apoyado en el sentido de que nos hayan dado, siquiera porque como por mi marido me quedó una pensión, pero dicha pensión yo tengo cuatro hijos, tengo pues los nietos y eso no da para uno sobrevivir, para uno subsistir, entonces ¿qué decimos nosotros? No queremos tampoco que nos den plata, pero que nos digan la verdad, ¿dónde están nuestros muertos? ¿Por qué pasó? Es una cosa que pedimos las víctimas de IMP, porque todas no es plata, todo no es plata, uno quiere sentirse tranquilo de que el Estado le diga la verdad. Fanny Escobar, Iniciativa de Mujeres para la Paz desde apartado, señora Contralora. Fanny, muchísimas gracias por su testimonio, lo ha dado, usted lo ha rendido, frente a dos muy importantes académicos, un magistrado, la directora de una corporación, Excelencia por la Justicia, un organismo de control que yo represento, y el ministro de Justicia. Lo que usted nos ha dicho nos pone de presente que cuando hablamos de la función y el servicio público de la Administración de Justicia, debemos tener presentes varios y muy importantes aspectos. Ir al ciudadano, no contribuir a que el ciudadano se desarraigue. Ponernos en lugar de la condición material del ciudadano que realmente no tiene cómo desplazarse. En un país donde además no tenemos medios de comunicación. Y finalmente, el carácter excepcional y trágico de la situación de muchas regiones del país. En ese último punto, yo estoy totalmente de acuerdo con el ministro, en el sentido que finalmente hemos asumido, con ocasión de la ley de víctimas y de reparación, una realidad objetiva y sociológica del país. Pero estamos esperando cuál va a ser la solución y el modelo judicial para que este propósito de reparación y asunción del conflicto como un imperativo de reparación por parte del Estado sea realmente efectivo y la justicia, en este caso se adapte a esa demanda especialísima que no es ordinaria de un Estado donde no se afronta una situación de conflicto como la que lamentablemente vivimos nosotros. Estos conversatorios de la Contraloría General de la República en cabeza de la doctora Sandra Morelli sobre lo que le importa a los colombianos en su día a día, sobre la problemática nacional, continúan, avanzan porque es realmente la manera de tener ese sentido de pertenencia de la Contraloría General de la República frente al ciudadano y del ciudadano frente a la Contraloría y frente al Estado. Volvemos después de unos mensajes. Continuamos con estos conversatorios supremamente importantes que tienen como finalidad en la Contraloría General de la República que el ciudadano tenga una conciencia muy concreta y muy directa sobre cómo desde el Estado se solucionan sus problemas diarios. Ahorita el tema es un tema vital, las demandas contra el Estado, porque el tema de las demandas contra el Estado ya atenta contra las finanzas públicas, por decir lo menos. Hoy nos acompaña el doctor Fernando Carrillo, fue ministro de Justicia, funcionario de lujo del Banco Interamericano de Desarrollo y actualmente es el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Bienvenido, doctor Fernando Carrillo. Muchas gracias. Está con nosotros, otro es ministro y constituyente, estuvo en la Constitución del 91 y fue magistrado el doctor Hernando Yepes Arcila. Hoy es el director del Departamento de Derecho Público de la Pontificia Universidad Caveriana. Bienvenido, es un gran honor. Me alegra mucho estar en tu compañía. Igualmente está con nosotros un invitado internacional, el doctor Gerardo Ruiz Rico, él es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén en España. Bienvenido, estamos muy contentos que esté con nosotros. Nos acompaña también el honorable senador Iván Clavijo, senador, él es oriundo de Norte de Santander, pero ustedes saben que las circunscripciones son nacionales. Senador, nos plaza enormemente que esté con nosotros. Y una persona que lleva un largo tramo de su vida defendiéndolo a usted, mi querido ciudadano. Es el doctor Ariel Armel, presidente de la Confederación Colombiana de Consumidores. Doctor Ariel, bienvenido. Muchas gracias. Y siempre en la manera de llevar el debate, de ir llevando el hilo de los acontecimientos al ciudadano, la Contralora General de la República, la doctora Sandra Morelli, bienvenida. Gracias, don Guillermo. Y el Contralor Delegado, el doctor Javier Lastra, nos introduce muy bien el tema. El Estado colombiano tiene en su pasivo contingente